Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a nuestro canal. Si os gustan los vídeos, podéis suscribiros ahora para que os llegue todo lo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre Amenhotep II, que es el séptimo faraón de la dinastía 18 de Egipto. Es el hijo de Tutmosis III, quien fue un faraón guerrero, ya que protagonizó 17 victoriosas campañas militares que le permitieron ampliar enormemente las fronteras de Egipto y convertirlo en el país más poderoso de su época. Su imperio se extendía desde Nubia, en el actual Sudán, hasta Palestina. Amenhotep II fue hijo de Hachipsut Miride, quien fue la segunda esposa de Tutmosis III y fue asociado al trono por su padre, dos años antes de su muerte. Amenhotep II se casó con su hermana, la reina Tía, y tenía un hijo de ella llamado Tutmosis IV. Amenhotep II fue un rey muy atlético y valiente gracias a la formación militar que había adquirido en Milfís, que era una ciudad del Antiguo Egipto, situada en la cabecera del Nilo. Según sus propias palabras, grabadas en la piedra, nadie fue capaz de tensar su arco. Un bajo relieve expuesto hoy en el Museo de Lóxor nos muestra a Amenhotep II como arquero, disparando flechas sobre un blanco de cobre. Amenhotep II hizo erigir una capilla, grabar inscripciones y estelas en Karnak, el gran templo de Amun, junto a la capital egipcia, Tebas. Desde su acceso al trono, Amenhotep II empezó a defender Egipto frente a las amenazas exteriores, particularmente del tradicional enemigo de Egipto en ese periodo, Mitanni, un reino situado en los límites de la actual Armenia, que realizó numerosos ataques a posesiones egipcias en Siria. Dicho faraón llevó a cabo tres campañas bélicas en Siria. La primera incursión tuvo lugar en el tercer año de su reinado, con el objetivo de sufocar un levantamiento hecho por parte de una coalición de príncipes asiáticos del sur de Siria. La siguiente campaña, iniciada en el año séptimo de su reinado, tuvo como finalidad aplastar nuevos levantamientos en suelo sirio. Según lo que fue escrito en las inscripciones de dos estelas halladas en Memphis y Karnak, Amenhotep II vio que se aproximaban unos jinetes asiáticos, procedentes de la ciudad de Katma. Así que el faraón se lanzó sobre ellos, atacando al jefe con su hacha, igual que Montó en su hora. Montó era el dios egipcio de la guerra. Los asiáticos huyeron, y por lo tanto Amenhotep II capturó sus armas y caballos. Luego, ató al cabecilla en el extremo de su carro de guerra. Todo esto muestra la fuerza y el coraje de este faraón, quien luchaba para proteger Egipto. Al contrario de su padre, quien estaba mostrando misericordia a los enemigos, el comportamiento de Amenhotep II en sus expediciones fue brutal y sanguinario. Ese comportamiento aparece en esta acción. Amenhotep II llevó a Egipto en su barco siete príncipes enemigos derrotados en la última campaña en Siria. Y después, ordenó cortarles las manos y aseas de ellos, hizo que los ahorcaran frente a las murallas de Tebas. El séptimo, que fue totalmente miserable, fue enviado a Napata, en Nubia, con el fin de ser un aviso al pueblo nubio. Amenhotep II gobernó Egipto por aproximadamente 25 años. Ahora estamos ante la cámara funeraria de la tumba de Amenhotep II en el Valle de los Reyes. Aquí vemos el monumental sarcófago de granito de rey. Gracias por ver el video.